de la deuda alimenticia, pues sería su madre quien tendría el cuidado de sus hijos tras años de ausencia. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Fabiola acompañada de don Carlos y doña Catalina, bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria, yo vengo a demandar a ella por una supuesta pensión de alimento de 3.700.000, donde yo se le pasé la plata en mano a ella y ella se apropió de la casa mía con el arriendo de la casa que arrendó por dos años, 250.000 pesos que se pagó durante dos años lo arrendatario. ¿Por qué hay pensión de alimento entre ustedes? Porque ella tiene el cuidado personal de mis hijos. Ah, ¿y ella qué relación tiene con usted? Es mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Cuidado personal desde cuándo? Desde hace más de cinco años. ¿Cinco años? Sí. ¿Cuántos hijos son? Son tres. ¿Qué edad tienen? 14, 12 y 9 años. ¿Y usted dice que hay una deuda o usted ha hablado de una supuesta deuda de pensión? De 3.700.000 que ella demandó al juzgado. Y ella arrendó la casa mía y el arrendatario le pagaban a ella personalmente en manos 250.000 pesos que tengo aquí. ¿Cómo demostrar que la plata lo pasaban a ella? Porque los arrendatarios iban a ser testigos míos, pero... ¿Pero eso está establecido en el tribunal? No, no estaba establecido. Porque es importante. Uno tiene que cumplir la pensión de alimento con todas las características que indica la resolución del tribunal. Entonces, si la resolución del tribunal decía que usted tenía que pagar una pensión de alimento con depósito en una cuenta, esa es la forma. Entonces, usted no puede libremente después decir, no deposito porque ahora le doy el arriendo del departamento. ¿Eso tiene que autorizarlo un tribunal? Sí, pero nosotros le hemos llegado a un muerto de acuerdo con ella y de palabra. Es que los acuerdos de palabra en el tribunal no valen. ¿Cuánto es el monto de la pensión? Ahora va por 187.500. Ya. ¿Qué iba a decir doña Catalina? ¿Usted reconoce ese acuerdo de palabra? No, porque ella cuando se fue de la casa tuvo una deuda de luz de 400, que se lo pagué yo para que lo arriende a la persona. Una deuda de cosas que yo tengo en almacén, ella pidió como 600 con la pareja, con el esposo que tenía. Y agua tenía de 200. Y aparte tenía una deuda con el banco que me tiene, yo soy de Aval, que yo estoy en Dicom por culpa de ella, y ella no ha pagado. Y yo no estuve pagando pausadamente lo que me alcanzaba para poder darle. Ella habló de un departamento o una casa que sería de propiedad de ella, y que usted la tiene arrendada. ¿Eso es cierto? Sí, la casa ella sabe de quién es. Sabe la casa de quién es. ¿A qué se refiere con de quién es? Que la casa cuando posturé, se lo di yo la plata. Me dio la plata cuando yo era madre soltera, me lo dió la plata para posturar. Pero tú sabes de quién era la casa. Y ella siempre me saca en cara esas cosas. No, no te saco en cara, te digo que la casa de quién es. Nada más, porque cuando tú... Pero diga de quién es. De la hija mayor de ella, porque yo tengo cuatro niñas. ¿A qué nombre está la casa? A tu nombre tuyo. Es de ella. Es de ella, sí, yo tengo bien claro que... Pero ella no reconoce que esa deuda, ella recibió 250 mil pesos por dos años, y encima me está haciendo reclusión nocturna, donde no puedo seguir trabajando una noche. Deuda de luz, agua, todo tenía que pagar con la deuda que tenía. Que muestre los comprobantes, que pagó la luz y el agua, todo eso, porque yo he ido a jugar para pedir todas esas cosas. Si baja un poquito el enojo, quizás nos podamos entender, porque no entiendo esas frases sueltas que usted me dice. Claro. La casa está a nombre de ella, aunque usted aparentemente... La gente quería o pretendía que fuera para una hija mayor que usted tiene. O sea, usted tiene cuatro hijos, ¿no? Tres. Sí, cuatro. ¿Y qué edad tiene su hija mayor? 18, yo es mayor de edad. ¿Y vive con usted? No, vive con ella. O sea, entonces, los cuatro hijos viven con ella. ¿La hija de 18 años también es susceptible de pensión de alimento? No, nada. Sí, debiera. Sí, debería, pero ella... También hicieron un trato. Y tampoco ella quiere nada mío, nada. Aunque no lo quiera, es una obligación irrenunciable. Ya. Los hijos tienen derecho de pensión de alimento hasta los 21 años, sin ninguna explicación. Y es un derecho que no se puede renunciar. Eso, nunca vio. Cuando fuimos a mediación, ella dijo que si yo quería la custodia de la niña... ¿Por qué terminó teniendo usted la custodia de los hijos de ella? Por maltrato, por... ¿cómo se llama? Vulneración de los niños. ¿Y esa vulneración consistía en maltrato físico? Sí, del padre, del padre guía, no hacía nada por sus hijos. Perfecto. Eso es mentira porque yo tengo constancia ahí que a mí el papá de los niños me maltrataba, me pegaba psicológicamente y me maltrataba y yo he demandado todo eso. Yo he demandado todo eso. No estamos hablando de usted, estamos hablando de los niños. Sí, porque yo por defender a mis hijos a mí me pegaban, a mí me pegaban. O sea, él sí maltrataba a los niños. Sí, me maltrataba y yo por eso yo demandé a él para que se fuera a la casa. ¿Y por qué el tribunal entonces le quitó el cuidado personal de sus hijos a usted? ¿Por qué? Porque el papá de los niños no cumplía con las medidas cautelares. Tú le dejabas entrar. Exacto. Tú lo dejabas entrar. Nadie lo dejaba entrar. Tú lo dejabas entrar. Te dije varias veces. Nadie lo dejaba entrar. Te ayudé varias veces diciéndole de que tú debes separarte. Tú andabas en carrete, tomando, fumando. Sí, me has dicho que soy drogadicta y todo esto. Dime. Y sale ahí. No. Yo le dije que estaba dispuesta a hacerme en el ramo de la drogación. Te estoy diciendo de borracha. Tus mismas palabras que salen en el jugado que están diciendo que soy drogadicta. No. Y ahí yo a mí me sacaba. Tú sabes que tu hija te vio lo que estabas haciendo. Supuestamente dice que una hija mía me vio drogándome. ¿Por qué usted dice? Y yo le dije. Perdón, perdón. Usted no tengo que hablar nada. No, yo no tengo que hablar con usted. No tengo que hablar nada con usted. Yo también tuve en ese casamiento. También tuve en ese casamiento. No, yo no tengo nada que hablar con usted. Porque usted lo manda a ella. Usted lo manda a ella. Mire, yo soy seis años que llevo con su hija. No, usted lo manda a ella. Disculpe. Yo tuve seis años con su hija. No, no, no. La gente de ahí. Seis años. Porque la gente llegaba a la casa a decirme que la señora Patricia hacía fiesta, hacía carrete. Tú lo tuviste cuando te quitaron a los niños. Yo ya puse una demanda donde encontré a tus hijos. Lo dejabas con un hombre ajeno ahí. Pero la gente me cuenta otra cosa de usted. No, no. Otra cosa me cuenta la gente también. No, yo no estoy hablando con usted. Yo estoy hablando con ella. Es que la gente me cuenta otra cosa. Porque yo no tengo nada que ver con usted. Entonces está manipulando en todos lados. No, no, cállese usted. Porque yo no tengo nada que ver con usted. A mí la gente me contó otra cosa. No. La gente vio cuando la espalda le pegaba. Usted no sabe la vida que es. Usted nunca hizo nada. Ah, sí, nunca. Nunca, nunca la defendió. ¿Qué la hacía? Llevé carabineros. Regresaba con él. Llevé. Lo perdonaba. Ah, sí. Usted sabía. Sí, así me cuenta la gente que vivió ahí. No. No hable usted. Y los vio, y los vio muchas veces. Mucha gente me contó muchas cosas. No. Pero te iba a defenderte. Como madre te iba a defenderte. Tú está ahí contradiciéndote tú misma que a mí no me maltrataba. Pero tú te iba, te defendía. Te estás contradiciéndote tú misma que tú no me maltratabas a mí. No, no, no. Vengas a decirme que no. Nosotros venimos a hablar de los niños. Puntual es de niños. Yo no te vengo a hablar porque tú dejaste tu vida, haces tu vida y tú eres la que estás haciendo tu vida. Pero también viene a hablar de la profesora nocturna que usted le tiene. Señora, a lo mejor a usted y a su pareja los deja súper tranquilos convencerse de que el tribunal o su madre son malas personas y no la escuchan y que usted injustamente le quitan el cuidado personal de los niños. Pero yo no puedo dejar que eso quede como una realidad o como una posible realidad y que la gente crea que eso es posible. Porque las cosas no funcionan así en un tribunal. Para quitarle cuidado personal a un padre o a una madre es un procedimiento largo. Que tiene que tener pruebas claras, fehacientes, respecto a la vulneración de derechos de los niños. Y tiene que ser una vulneración, como dice nuestra ley, gravísima. No cualquier cosa. No es por una sospecha. No es porque me cae mal la señora. No es porque la señora un día se tomó dos copetes de más. No. No. Entonces, si usted quiere darse otra explicación para usted, para su conciencia personal con el caballero, asunto suyo. Pero el tribunal decidió que usted no cumplía con el deber de cuidado de tres de sus hijos. Y la cuarta no la consideró porque ya había tomado la decisión propia de irse de su casa. Han pasado cinco años y el tribunal aún no ha considerado que usted está en condiciones de tener una relación con sus hijos. Y además, ni siquiera ha tenido que pensarlo mucho el tribunal porque a usted no le ha interesado que el tribunal revise la situación. En cinco años. Estamos hablando, usted me dice que su hijo menor tiene nueve años. O sea, tenía cinco años cuando lo sacaron del lado suyo. O cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Muy chiquitito. Y usted no ha hecho nada por recubrerlo. Estoy viendo los documentos que ni siquiera ha asistido a ninguno de los programas que le ha pedido el tribunal que asista. Perdón, el programa del psicólogo de salud mental ha asistido. ¿Cuántas veces fue? Todo el año completo que me necesitaron y después con la pandemia nos llamaron. ¿Cuántas veces fue? Estuve con ahí tratamiento psicológico en el lema. Qué raro. El tribunal dice que hace dos años que no asista. Cuando hubo estuvo la pandemia, antes de la pandemia estuve yéndome todos los días al tratamiento psicológico de lema de psiquiatría. ¿Todos los días? Sí, de psicóloga. Que se dedicaba dos o tres veces a la semana. ¿Ah, cómo? ¿Iba todos los días o dos? No, en el hospital de La Ligua. Tres veces a la semana. ¿Y no que iba todos los días? No, me equivoqué. Tres veces a la semana. Y tres veces a la semana parece que también se está equivocando. Sí, porque primero me tocaba la psicóloga sola, después me tocaba la psiquiatría sola y después me tocaba el doctor solo. Y ahora estoy asistiendo de nuevo al... Fíjese que usted cree que la está haciendo mejor con lo que me está respondiendo, pero yo entonces debiera tener más dudas aún. Porque si fuera verdad que usted cumplió el tratamiento y cumplido el tratamiento, el tribunal sigue sosteniendo que usted no puede tener cuidado de sus hijos, la situación es peor de lo que parece. ¿En cuánto rienda la casa, señora? Yo no lo tengo, la casa. ¿Y quién la tiene? Yo ahora no tengo yo. Lo tiene ella viviendo con el caballero porque pusieron un negocio donde le puso el nombre de él. Todo, todo el negocio. No, no, no. Sí, todo fue. A ver, espere. ¿Causal de qué? El causal del negocio porque ella tiene negocio a la vuelta. ¿Causal de qué? El negocio fue la causal. ¿Causal de qué? El causal de la pelea, de las demandas. Señor, no, si aquí no hay una discusión. Le explico. La señora ya no tiene cuidado personal de sus hijos por razones que el tribunal considera graves. Se los pasa a la abuela materna. Cuando una persona pierde cuidado personal y no vive con los hijos, por tanto, tiene la obligación de cumplir con los alimentos. Y el tribunal ordenó que la señora tenía que pagar una pensión de alimento. Y la señora, según la liquidación que traen acá, no ha pagado la pensión de alimentos y debe 3.600.000 pesos. Aquí no hay ninguna pelea que la señora haya inventado. Hay una obligación que la señora no ha cumplido. Y esa obligación, ella tiene todo el derecho a cobrarla. Y se enojaron conmigo porque yo la mandé una orden de arresto desde el 1 de junio. Ella fue a agredirme a mi casa y yo le puse una orden de alejamiento a los tribunales. ¿Y cumplió con la orden de arresto, la reclusión nocturna? Sí, sí pasó. Sí cumplí. Y esa fue la pelea más grande que fue. Por todo, por todo. ¿Por qué me trajo este documento? ¿Cuál es esa? Venga a mirarlo porque quiero hacerle una recomendación. Cambió la fecha porque el mismo 17 yo tuve que ir a firmar en la tarde. Yo le voy a hacer una recomendación. Por si acaso, no creo que sea su caso, pero por si acaso. Un documento emitido por una entidad pública con un timbre de una entidad pública se considera instrumento público. Y adulterar un instrumento público, solo por si acaso. No estoy diciendo que usted lo haya hecho. Adulterar un instrumento público es un delito que se paga con cárcel. Sí, sí, eso estamos claros. Cuando en un documento público se hace una corrección a mano, hay un protocolo que todos los funcionarios públicos, abogados, notarios, lo conocemos. Y no se lo voy a decir para que usted no lo ocupe a su favor porque usted no debiera conocerlo. Pero ellos lo conocen perfecto. Y que en este documento no se cumplió ese protocolo. Por lo tanto, podría ser objeto de una duda razonable de su veracidad. Tenga cuidado con eso. Vuelva a su lugar. Pero eso me lo entregaron a ella. Sí, me imagino que se lo entregaron así. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? ¿Cómo? Yo sé que el tema acaba por la presión de alimento y sé que los tribunales, Pamela, y ustedes también, quienes trabajan con la ciencia de la psicología, la psiquiatría, siempre van a intentar que los padres tengan contacto con sus hijos, tengan relación con sus hijos, no pensando en los padres, sino que pensando en los niños, porque es fundamental para el crecimiento sano, emocional y afectivo de los niños. Pero, ciertas excepciones cuando esto no le hace bien a un niño. Tenemos una madre que, no obstante haber perdido el cuidado personal de tres de sus cuatro hijos, y la cuarta se fue por voluntad propia, hace cinco años no hay ni un indicio de querer tener una relación sana, de ser un aporte, de corregir las objeciones que encontró el tribunal. Es que ni siquiera hay un indicio de querer reparar o de asumir los errores ocurridos. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Quiero aclarar algo, la mayor nunca vivió con la mamá. La mayor nace y crece toda la vida con la abuela. Entonces, nunca genera un vínculo con la señora Fabiola, ¿no es así? Esta hija mayor está todo el tiempo con la abuela y cuando Fabiola se va de la casa y empieza a tener estos otros hijos, nuevamente su mamá la va a buscar, tengo entendido. ¿Qué pasó ahí? Que tu pedido llegue a destino nunca fue como en Mercado Libre. Encuentra todo lo que necesitas y recibelo con el envío más rápido de Chile. Compra la app de Mercado Libre y comienza a disfrutar tu pedido. Ya está en camino. Hay un protocolo que todos los funcionarios públicos, abogados, notarios, lo conocemos. Y no se lo voy a decir para que usted no lo ocupe a su favor porque usted no debiera conocerlo. Pero ellos lo conocen perfecto. Y que en este documento no se cumplió ese protocolo. Por lo tanto, podría ser objeto de una duda razonable de su veracidad. Tenga cuidado con eso. Vuelva a su lugar. Pero eso me lo entregaron ayer. Sí, me imagino que se lo entregaron así. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Pamela Lagos? Yo sé que el tema acaba por la presión de alimento. Y sé que los tribunales, Pamela y ustedes también, quienes trabajan con la ciencia de la psicología, la psiquiatría, siempre van a intentar que los padres tengan contacto con sus hijos, tengan relación con sus hijos. No pensando en los padres, sino que pensando en los niños, porque es fundamental para el crecimiento sano, emocional y afectivo de los niños. Pero, ciertas excepciones cuando esto no le hace bien a un niño, tenemos una madre que, no obstante haber perdido el cuidado personal de tres de sus cuatro hijos, y la cuarta se fue por voluntad propia, hace cinco años, no hay ni un indicio de querer tener una relación sana, de hacer un aporte, de corregir las objeciones que encontró el tribunal. Es que ni siquiera hay un indicio de querer reparar o de asumir los errores ocurridos. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Quiero aclarar algo, la mayor nunca vivió con la mamá. La mayor nace y crece toda la vida con la abuela. Entonces, nunca genera un vínculo con la señora Fabiola, ¿no es así? Sí. Esta hija mayor está todo el tiempo con la abuela y cuando Fabiola se va de la casa y empieza a tener estos otros hijos, nuevamente su mamá la va a buscar, tengo entendido. Sí. ¿Qué pasó ahí? Voy a buscar a los niños y voy a buscar a la separación que tuvo, como supuestamente ella dice de que yo no lo apoyé, pero yo apoyé muchas veces con ella, sacándola del sitio donde ella vivía. Le pegaba el hombre, le maltrataba, me iba a sacarlo, ella volvía. Después que se separó el hombre, ella dio su vida de carretes, se fue hasta Chillán, se fue para el sur, para todos lados, se fue... ¿Y los niños con quién quedaban en eso? Conmigo, pero cuando lo tuvo ella, los niños estaban, la casa sola hacía sus bailes, sus carretes, sus fiestas, que yo dos veces me acerqué a tu casa a decirme de que tú debes priorizar a tus hijos a la fiesta. ¿Tú qué me dijiste? Es mi vida. Sí, eres tu vida. Esa es mentira. No, 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 porque yo, yo te defendí, aunque tú me digas que no, tú nunca vas a reconocer, porque tú nunca reconoces las cosas. Fui a verte a la vida en un lago, en tu casa, cuando arrendabas, yo te dije, me ayudé y tú me dijiste no, porque ya es tu problema de tu casado y tu casamiento. No importa, pero hay un de arriba muy grande. A mí lo que me complica acá es que en todo el relato de la señora Fabiola, los hijos no aparecen. Sí, aquí ha costado que los nombre. Su conflicto es directamente con su mamá. Y por la pensión. Por la pensión, por el puesto en la feria, que ahí parece que algo hay entre ellas, por el negocio de no sé qué, pero los hijos no son. Ella nunca mienta a los hijos, porque ella, cada vez que ha ido a mi casa, nunca ha preguntado cómo está esto. No, ella, ¿cómo te fue en el negocio? ¿Cómo te va? A mí me va bien, a mí me da esto, me da lo otro. O sea, no mantiene una relación con los hijos constante, diaria, semana, nada. Eso es mentira. ¿Hace cuánto tiempo que no ve a sus hijos? Porque ella me tuvo una medida con... No, le pregunto por qué, le pregunto ¿hace cuánto? Hace seis meses, seis meses por las medidas cautelares que tengo. ¿Las tiene en contra de ella, no de los seis? No, por los niños también. Yo le puse una orden de alejamiento hacia los niños porque le hace daño. Porque cuando no tenía las medidas cautelares, yo iba a ver a los niños, a veces se quedaban en mi casa un fin de semana. No, no, no. No, no venga a mentirme, porque tengo testigos que mis hijos se quedaban un fin de semana en mi casa. Una vez se fueron y vinieron muy mal. ¿Por qué? Porque había agarrado un autito de este caballero. Vaya a buscarme... ¿Cómo? Vino mal el niño, de 12 años vino porque le agarró un autito y guía le dijo, eso no se hace, porque eso es de él, no es tuyo. No se coge porque el niño lo traía escondido. Perdón, ¿a esta edad yo peleando con un autito con un niño? No, lo dice que usted, dice que ella. No, yo me dice. Yo estoy diciéndole a ella. Mentira, sí, es mentira. No, te estoy echando a ti la culpa. Y si tú te culpas... Estaba conmigo los fines de semana. Y después a ti se te ocurrió poner el orden de alejamiento. ¿Por qué? Porque sabías que... Porque supuestamente con la más chica... Perdón. Se ponían... No, hombre, a los niños estamos haciendo protección de identidad para proteger a los niños. Me equivoqué. Se botaba más en el colegio el otro día y me ponía orden de alejamiento. Y después, cuando tenía el orden de alejamiento, se terminaba y me decía... ¿Te parece que vas a buscar a los niños al colegio? ¿O qué? No, nunca lo has ido a buscar. Ahí están testigos las tías. Están las testigas del colegio. No, las tías dicen que no te caía bien que tú lo vayas a recoger. El colegio sabe perfectamente una orden de alejamiento total. El Cefán también me dijo no le hace bien a la mamá que llegue a ver a los niños. Cefán habló al colegio que no te dejen entrar. ¿Me entiendes? Yo te estoy diciendo porque yo estoy con un psicólogo los niños. El orden de alejamiento sabe que tú estás poniendo una orden de alejamiento, pero ahí no sale que Cefán y él no jugó. Ahí está pidiendo que tú pusiste una orden de alejamiento para el niño. Yo puse, pero él Cefán se encargó de mandar al colegio. Y la última orden de alejamiento que puso ahora hace poco, el juzgado no le dio al lugar. No le dio al lugar la orden de alejamiento. Ya no le dio al lugar la orden de alejamiento a ella. ¿Y por qué usted se dice tener tantos argumentos? No lo ha dicho al tribunal. ¿Por qué no existen razones para que usted esté alejada de sus hijos? ¿Ya ha ido al tribunal a pedir, ver a sus hijos, tener una relación con sus hijos? ¿Le solicita al juez que le establezca una relación directa y regular, un régimen de relación? ¿Por qué no ha hecho así? Sí, la he hecho, señorita. No, no lo ha hecho. No, no lo ha hecho. A ver, señora, no pierda el tiempo con verborrea y faltando a la verdad. Nosotros revisamos los sistemas judiciales para tener la información que está aquí contándole. Aquí usted lo único que ha ido a pedir al tribunal es pactar la deuda. Eso es lo que sí. No pagar la deuda. Que le bajen los alimentos. Pero no ha pedido nada en relación a sus hijos. Nada. Ni recuperar el cuidado personal, ni tampoco mantener una relación con ellos. ¿Por qué? Se le pidió porque yo le pedí. No, no ha pedido nada formalmente en el tribunal. Sí, sí. ¿Quiere seguir mintiendo? No estoy mintiendo. Es una acción absolutamente clara y concreta que aparece en el sistema judicial cuando se interpone. Y no existe en el caso suyo. No hay. Y en la audiencia que se llevó a cabo cuando usted perdió el cuidado personal de sus hijos, no pidió ninguna relación con sus hijos. No. Ahí, en ese tiempo, cuando estuvo ahí... Ya han pasado cinco años y aún no la pide. Pero cuando estuvo, en ese tiempo, cuando estuvo el juicio ahí, quedaban fin de semana por medio. No. No está establecida una relación directa y regular. Por eso. Ahí está. Pero si yo iba a ver a los niños y tenía una visita. Algo en claro acá. La señora Fabiola sabe perfectamente cómo funciona el sistema. Sí. Por lo mismo va cambiando el relato a medida que avanza. Cuando yo pude hablar con ella, sí exactamente lo mismo. Por ejemplo, me planteaba que no había terminado estas terapias que tenía que hacer para poder revincularse con sus hijos porque su mamá le había quitado las terapias. Y acá quiso sostener que las había terminado, que había ido, primero dijo, todos los días, después dijo, tres veces a la semana. Y yo, sabiendo ese dato, le digo, me parece que tampoco fue tres veces a la semana. No, 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 sí, yo cumplí con todo, me dijo. Tres veces a la semana sería el mundo ideal. Sí, ojalá fuera así. Pero no lo tenemos en nuestro país. No, porque yo los niños que los tengo en psiquiatría una vez al mes. Y insisto, la explicación que me dio a mí textual fue, no, porque mi mamá fue y me quitó las terapias y se quedó ella con las terapias, que es algo bien extraño también. Y si acá, con la rigurosidad que trabajamos, logramos desenmascarar la historia que usted pretende contarnos, en los tribunales pasa lo mismo. Por eso que no tiene ninguna posibilidad de mantener una relación con sus hijos y quiero que sacarle esa venda de los ojos que tiene usted y su pareja, como que los tribunales son malas personas, como que su mamá es mala persona, cuando en realidad la que no está haciendo ningún esfuerzo es usted. Y va a faltar a la verdad gravemente frente a los tribunales, diciendo, no, yo voy a la terapia. Los tribunales se demoran dos segundos saber cuántas veces fue. No, si yo he pagado la pensión, informe del banco, aquí está, no ha pagado. ¿Qué saca con inventarse una historia que no le sirve más que para su diario de vida? Porque para el resto de las acciones que a usted debieran interesarle, o que uno esperaría que le interesaran, que es cuidar a sus hijos, recuperar a sus hijos, tener relación con sus hijos, no le sirven. Es muy preocupante, porque insisto, estos niños no fueron sacados de buenas a primera. Acabó un proceso largo, en donde se intentó, se buscó, se involucró el jardín, asistentes sociales, la abuela, todos. Sin embargo, cuando yo no quiero ver ciertas realidades porque me complica, porque implica trabajar, porque implica hacerme cargo de situaciones de las que no quiero, desplazo y culpo a alguien. En toda esta historia, la señora Fabiola culpa de todo a su mamá, no solo a ella, a su pareja también, que es ella la que hace todo, que ella está detrás de tribunales, que ella manipula a los tribunales en torno a esto. Y acá estamos hablando de niños que fueron gravemente vulnerados, que están configurando una nueva relación con una abuela que, por lo que pude ver, está haciendo la pega, los lleva a sus terapias, les ha hecho todas las evaluaciones neurológicas, psiquiátricas y psicológicas que tienen que hacerse, y está haciendo un trabajo de reparación que puede verse súper interferido por una mamá que aparece y desaparece. Y eso me preocupa muchísimo. Y ella lo instruye también. Por eso son una luz de esperanza cuando uno ve que hay gente que se escuda diciendo yo no conozco el sistema, cómo funciona, yo no tengo los conocimientos académicos. Se necesita un amor infinito nomás para proteger a un niño. Porque usted ha hecho todo, sigue pidiendo y sigue solicitando al tribunal medidas de protección para mantener a la madre alejada. Ella es mi culpa, siempre a mí. Y este caballero, en boca de todos estoy yo. Perdón, perdón, yo no he hablado nada en contra de usted allá, a la gente de allá, yo se lo digo a usted. Yo no quiero hablar. No se lo he dicho a nadie. Pero yo, ella me malinformó, pero yo no soy chilena. Yo no soy chilena, soy peruana. Pero ella me malinformó, llamó a todos mis parientes de allá, hablando peste de mí. Don Carlos, en seis años, ¿no ha visto ni un gesto de amor? No. En seis años, su pareja se ha portado pésimo con sus hijos. Es re difícil que la mamá que está protegiendo a los hijos, cuidando a los hijos, salvando a los hijos, vaya a tener un gesto de amor con la señora. ¿No le parece evidente? No, lógico, pero... Entonces, caballero, ¿qué quiere que la señora le lleve? Como madre, por último, como madre, por último, como madre. Ya no es una niña de dos años, es una mujer de 35 años. Señor, ser buena madre es también ponerse ruda cuando corresponda. Y no aplaudir las irresponsabilidades de los hijos, porque así no se les enseña nada. No, lógico. Y esta señora tiene treinta y tantos años, y usted conoce los últimos seis, donde ha habido una batalla judicial. No puede juzgar a otra persona por treinta y tantos años si solo conoce así un pedacito. Un pedacito, seguro. Yo creo que yo le daría una vuelta a este caso. Yo creo que hay esperanza cuando los tribunales entran y protegen a los niños. Pude averiguar un poco del estado en el que estaban estos niños cuando son retirados del lado de su mamá. Y acá estamos hablando de que lo pasaron muy, muy mal. Hoy en día están recuperándose. Insisto, pude ver los papeles, informes médicos que tienen los niños y están en todo un proceso de recuperación. El sistema actuó, actuó de buena manera, funcionó, protegió a estos niños. Y acá tenemos una mamá. Que para ser mamá, lo primero que hay que hacer es poner las necesidades de los niños por sobre las nuestras. Lo que ellos buscan por sobre lo que nosotros necesitamos o por el enojo que yo pueda tener con quien sea. Si usted hace una terapia, si aprende habilidades parentales, si aprende a poner a sus hijos primero, si aprende a nombrarlos, en lugar de estar todo el tiempo discutiendo con su mamá, en lugar de transformarse usted en mamá, que es lo que debería hacer, probablemente le va a cambiar la vida a estos niños. Mientras tanto, acá hay una abuela que está haciendo una buena pega. Me queda clarísimo. Súper concordante, además, con todo el trabajo que ha hecho tribunales. Muchas gracias, Pamela. Doña Catalina. Su hija, doña Fabiola, dijo al principio de esta conversación que ella había entregado algunas pensiones de alimentos por mano. De los 3.666.514 pesos que debe, ¿usted reconoce haber recibido por mano algo? No, ya. Cuando uno paga mal, dice un aforismo legal, paga dos. Si usted hace una terapia, si aprende habilidades parentales, si aprende a poner a sus hijos primero, si aprende a nombrarlos, en lugar de estar todo el tiempo discutiendo con su mamá, en lugar de transformarse usted en mamá, que es lo que debería hacer, probablemente le va a cambiar la vida a estos niños. Mientras tanto, acá hay una abuela, que está haciendo una buena pega. Me queda clarísimo. Súper concordante, además, con todo el trabajo que ha hecho tribunales. Muchas gracias, Pamela. Doña Catalina. Su hija, doña Fabiola, dijo al principio de esta conversación que ella había entregado algunas pensiones de alimentos por mano. de los 3.666.514 pesos que debe. ¿Usted reconoce haber recibido por mano algo? No. Cuando uno paga mal, dice un aforismo legal, paga doble. Si efectivamente pasó algo por mano, pésimo, porque los tribunales se toman la molestia y usted asistió a esa audiencia, porque así consta, en el acta que traen, explica que no se paga con yogur, ni con leche, ni con galletas, que se paga con... ¿Cómo se paga? La libreta. Depósito en la libreta. Así que si usted lo sabe y no lo hizo así, usted tiene que ser responsable de su propia negligencia. Para el tribunal, lo que no está en la libreta no existe. Y entonces, usted tiene una deuda de 3.666.514 pesos. Más una pensión de alimento que debe pagar en forma mensual que son 188.538. Sí, eso estoy pagando. Además de pagar la pensión, propongo una forma de pago. Yo lo propuse desde un juzgado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo le puse 50. No, el juzgado ahí, véanlo, de 15.000. No, perdón. De 15.000 pusiste. Y quincena a fin de año. No, 15.000. Quincena y quincena a fin de mes. Le puse 30, pero le puedo ofrecer 50 porque estoy pagando una pensión de 188. O sea, usted pagaría 238.538 pesos. Sí. ¿240? Sí. ¿240 mensual? Sí. Porque así va aborando a la deuda. Sí. ¿Qué le parece? No. No estoy de acuerdo. Porque ella... Pero si está aborando la deuda, prefiere que no le abona la deuda. ¿La deuda de cuánto me quiere? De 50. De 50.000 mensual. Es para aborarle a la deuda, si le sirve. Y mientras ella se mantenga aborando la deuda, usted se abstiene de pedir la orden de arresto. Y si ella deja de pagar, usted siempre va a tener la herramienta de pedir la orden de arresto, que ya lo ha hecho. ¿2 veces? De hecho, dos veces. Por eso es que está aquí, porque yo le puse una... Por eso. ¿No le parece prudente y justo hacer un compromiso, ya que es su hija, ya que tiene la intención de cambiar las cosas, de ponerle la prudencia efectivamente, es real esa intención y aceptar que pague 240.000 pesos mensuales para que así pague los 188, que es la pensión, más 50.000 pesos de abono a lo que debe de forma mensual? Y si ya cumple con este acuerdo todos los meses, usted no le solicita ninguna privada de premio y si no cumple, le solicita la mediante. Sin dar un perdonazo a lo que debe ni mucho menos. Yo se puedo 50 nomás, porque el negocio está... Mire, yo atiendo en el negocio de la nueva... No, 80 no puedo. Imposible. 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 Sería mentirte yo diciendo que te voy a pagar 80.000 pesos y no voy a cumplirlo. Pero si trabaja él, gana buena plata. Mire, yo trabajo, tengo una hija que tiene cáncer al colon, tengo que ayudarla. Él no es el padre, la niña no tiene ninguna obligación. Yo le pago la pensión a ella y a los hijos y más eso. Tengo que pagar la luz y el agua no me da. 80.000. No me da. No puedo. Sería mentirte que yo voy a cumplir con un compromiso que no voy a hacerlo. No lo va a dar. Yo estoy ofreciendo 50.000. No se puede más, señorito. Doña Catalina. No, de 80, señorita. Ya, no hay acuerdo. No. No habiendo acuerdo, le sugiero que vaya abonando igual doña Fabiola a esta deuda de pensión alimento para que vaya disminuyendo la posibilidad de que le decreten otra orden de arresto. Proponga al tribunal una fórmula de pago porque además la deuda ya no es discutible porque usted solicitó al tribunal establecer una fórmula de pago hace muy poco y por tanto declaran esa solicitud que usted tiene una deuda de 3.600.000. Sí. O sea, hay un reconocimiento de esta deuda frente al tribunal. Así que esto ya, el monto de la deuda ya no es discutible. Usted ya la reconoció. Lo que puede es ver la resolución de esta solicitud y que el tribunal resuelva. Si la señora no quiere ella aceptar, el tribunal resolverá si es posible repactar esta deuda en cuotas. Pero ya lo hice, señorita, dos veces lo mismo y el tribunal me dijo a mí que no puede hacer nada porque la deuda es con ella y él, mientras que ella no quiera repartarla, no puede hacer nada. Tendrá que seguir preguntando el asistente que el tribunal porque el tribunal tiene que notificarle a ella y ella quiere esa audiencia a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. No hay ninguna otra forma. Tendrá que seguir solicitándole a ella. Por eso que le digo que en el intertando, mientras avanza, empiece a abonar a la deuda para que cada vez la deuda sea menor. Sí, porque yo termino recién mi reclusión nocturna en el 2 y de nuevo voy a volver a tirarme de nuevo reclusión nocturna. Por eso que me parece insólito y poco eficiente, doña Catalina, porque la reclusión nocturna no paga la deuda. No, no pasa. Y si usted no llega a acuerdo, la señora no abona la deuda y le está proponiendo abonar a la deuda. Usted no pierde nada con que le abonen a la deuda, por el contrario, gana con que le abonen a la deuda. 50 es mejor que nada. Ya, lo acepta los 50. Ya. Entonces, doña Fabiola, a partir del próximo mes, recuerde que lo que tiene que pagar son 240 mil pesos en la libreta, no por mano, no de otra forma. Ya. Y con esto cerramos las sesiones.